Islandia es fuego y hielo, y con Rebeca lo vamos a comprobar. Dejó a Araba para empezar una nueva vida en Islandia, y no puedes ser más feliz. ¡Apa Rebeca! ¡Apa! Debo decirte que es la primera vez que alguien me cita en un volcán. Bueno, es que ¿dónde te iba a citar? Estando en Islandia. Tenemos 130 volcanes, así que no había otro sitio. Pero es que estamos dentro, esto es un cráter. Sí, esto es un cráter inundado. La verdad es que es impresionante los colores y es súper bonito. Bueno, antes que nada, que me lío, tú eres Alavesa, ¿pero de dónde? Yo soy Alavesa, vitoriana. ¿Y hace cuánto que viniste hasta Islandia? Pues hace seis añitos. ¿Y por qué? Por la necesidad de conciliar mi vida familiar y mi vida profesional. Era maquilladora profesional y entonces los horarios eran disparatados y rodajes de muchas horas y bueno, era difícil. ¿Y cómo decidís que este es el destino? ¿Aquí, en un cráter? Bueno, aquí no vivís. Bueno, aquí no. Aquí no vivimos, afortunadamente. Bueno, pues decidimos qué es esto después de unas vacaciones aquí muy cortitas, una semana santa. Venimos aquí a visitar a la familia porque toda la familia de mi marido está aquí, todos los hermanos. De repente, pues como que digo, pero si este país es maravilloso, los niños salen a jugar aunque nieve. Y bueno, decidimos probar. Roberto, vamos a hacer un experimento para que veas la sonoridad de este sitio tan espectacular donde te he citado. Pero qué eco brutal, ¿no? Es increíble la sonoridad que tiene la vibración del agua con la pared del volcán. Es súper bonito. También te diré que tú para Cabrera valdrías, ¿eh? Sí, también me lo han dicho. ¿A dónde nos has traído? Bueno, pues estamos haciendo el círculo dorado que es como la joya si vienes a Islandia. Además, si vienes para pocos días, o sea, esto hay que visitarlo sí o sí porque tienes todos los elementos de la naturaleza juntos. Este punto concreto lo que tiene es los géiser, ¿vale? Que es uno de los espectáculos de la naturaleza más impresionantes. Pero me estás diciendo que de ese agujero que ve ahí que parece que tiene sopa hirviendo, ¿de ahí sale un géiser? Sí, de ahí no sale sopa sino que sale agua hirviendo. ¿De verdad estamos seguros que esto nos acaba de explotar aquí encima? Estamos, estamos seguros. Es increíble, pero se llaman, en todo el mundo se llaman keiser por esta zona y porque el verbo islandés de azkeisa, emanar. ¿En serio? Están aquí los islandeses expandiéndose por el mundo. Bueno, de verdad, no se puede estar tranquilo aquí más de dos minutos seguidos, ¿eh? ¿Cómo se forma este fenómeno? Se va filtrando el agua con el contraste y los gases del magma, pues hace como si fuera una olla a presión. Se va así congestionando, congestionando y al final, como tiene que salir por algún lado, pues hace la explosión para arriba. Encontrabas en un momento de tu carrera muy alto y sin embargo decides venirte a Islandia con tu familia. Era uno de mis objetivos que yo me planteaba como inalcanzable cuando yo empecé en el mundo del maquillaje de moda y estaba ahí, ¿no? Y sí, y decido romper con todo y seguir mi vida con la familia, ¿no? Y de repente vienes a un país donde nadie te conoce, no puedes levantar el teléfono porque no hablas el maldito idioma. Es muy sencillito. Ahí va, ahí está. Has dicho maldito idioma. Sí. En Islandia está en palabras. Ten cuidado con lo que dices. Que las palabras tienen mucho peso. ¡Viva! ¿Otra vez? Te voy a decir que yo no he visto dos seguidos así, ¿eh? Nunca. O sea, pues mira, pues lo acabamos de ver, creo que se está enfadando. Yo, mira, he llegado a este punto, Rebeca, casi que si nos vamos a otro lado. Sí, sí, creo que sí. Pues venga, vámonos. Vamos a dejarle en paz. Antes de que salte por tercera vez. ¿A dónde nos has traído ahora? Bueno, ahora estamos en Gulfos, en la Cascada Dorada, lo que da el nombre a todo el Círculo Dorado. Es impresionante, la verdad. Son más de 100.000 litros por segundo. Entre el viento y el ruido es, vamos, impresiona. La verdad es que hay muchísimas, pero a mí cada una, o sea, cada vez que veo una me impresiona y cada vez que veo una te apetece quedar mirándolas. Es la Cascada Dorada, traducido, ¿no? Gulfos, pero ¿por qué se le llama así? La explicación que a mí me encanta, la de la leyenda, y es que un campesino de la zona había acumulado tanto, tanto oro y era tan nábaro, tenía tanto miedo a que se lo fueran a quitar cuando muriera, que lo metió en un cofre y lo tiró. ¿Aquí? Así que puede que aquí abajo haya oro. O sea, que si echamos a nadar ahí, todo muy seguro además, quizás nos encontremos un cofre lleno de oro. Sí, sí, si quieres puedes aventurarte, luego me cuentas. ¿Tú no te echas? No, no, no. Lo increíble también es que esta cascada tiene doble salto. Uy, cuidado, ¿eh? Tenemos uno de 11 metros ahí atrás, pero tiene otro impresionante de 20 metros aquí. Y por ello fue por lo que se quiso hacer una central hidroeléctrica. La hija del dueño de la zona se fue descalza como protesta desde aquí hasta Reykjavik y además amenazó con suicidarse tirándose a la cascada si no se respetaba y se hacía la central. Y consiguió que se frenara y ahora tenemos esta maravilla gracias a ella. Azota este viento tan agradable que va a hacer que salgamos volando, ¿eh? Mira, aquí hay una cosa que me encanta que le llaman Klukkavedur, tiempo de ventana. Significa que hace un sol maravilloso para verlo detrás de la ventana, con el calorcito de casa. En Islandia te puede sorprender toda la naturaleza, las cascadas, todo. Pero, ¿qué me dices de estos tomates en Islandia? La verdad es que está todo fingido, evidentemente, la temperatura y el sol hay que ponérselo. Pero bueno, como la energía aquí es tan económica, pues la verdad es que merece la pena. Se corta por la mañana, se empaqueta y ese mismo día se vende en Reykjavik. Este ya no se va a vender, este me lo como yo. Oye, pues si tú pruebas, yo pruebo. Qué chiquitines, ¿no? Son como gominolas. Pero son como, eso es, efectivamente, son como gominolas. Además, dentro del invernadero vamos a comer. ¿En serio? También es un restaurante. Es un restaurante con todo basado en tomate. Habrá que probar, ¿no? Vamos a ello. ¡Qué rosobel! ¿Qué se dice aquí? ¿Qué rosobel? ¿Y esto qué significa? Que aproveche, adelante. Que aproveche. Venga, pues vamos a darle. Vamos a ello. ¡Qué rosobel! Bueno, ¡oreguín! ¡Oreguín! ¿Qué tal está? Está buenísimo. Está increíble, ¿eh? Hablamos muchas veces de la verdura en Euskadi, yo qué sé, estoy pensando en esos pimientos de Guernica, por ejemplo. Y que tengamos que venir a Islandia a probar estos tomates. Bueno, tomates diferentes, pero no me hables de los pimientos de Guernica que se me cae el lágrimón. Los platos de casa que más echas de menos, ¿cuáles son? Uy, las acelgas, las pencas rellenas de mi ama, los guisos de casa, esas alubias, esas cosas así. Yo soy muy de cuchara y esas cosas me encantan. Es hecho de menos. Ahí las amás. Sí, eso es. Esos guisos, ¿no? Que aunque te den la receta 25 veces por teléfono, nunca consigues exactamente el punto. Oye, pues aprovecha que estamos hablando de ella. Manda un saludo a la familia que les tienes aquí, que te están viendo ahora mismo. Bueno, pues un saludo para todos, un beso enorme a mis sobris, un beso a mi hermano, a mi cuñada, mami, hola papá también. Y nada, pues que aquí os espero, que vengáis más. Pasco para mundo. Ahora hemos venido a Zincuerli. Es una zona donde nació Islandia. Y aquí tenemos las placas tectónicas sobre las que está posada la isla y se ve perfectamente cómo se divide Norteamérica y Eurasia. O sea que esta pared de aquí es América y la del otro lado ya sería Europa más o menos. Eso es, puedes viajar en 10 pasos. Qué bueno. Lo que explicaban en el colegio, yo lo tengo un poco olvidado, ¿no? Que la tierra está compuesta como de placas que medio flotan. Más es que estas placas están continuamente en fricción, las placas tectónicas. Y esto hace que el país sea maravillosamente inestable. O sea que en cualquier momento puede pasar cualquier cosa. Este lugar también es muy importante para la historia de Islandia, ¿no? Sí, la verdad es que es un punto súper importante para los islandeses porque es donde se fundó el primer parlamento. Aquí, justo. Aquí, aquí. Aquí se fundó el primer parlamento en el 930 y es el más longevo. Porque, por ejemplo, en Grecia, pues es la referencia de la democracia, la primera democracia, pero ha habido muchos pasos de gobiernos diferentes. Aquí desde esa fecha nunca ha habido otro tipo de gobierno que no sea el democrático. También fue aquí donde lograron firmar la República de Islandia. Y entonces, en este mismo lugar, es que es súper, súper emblemático para ellos, la verdad. Y aquí también se impartía justicia. Aquí se impartía justicia, pero bien. ¿Qué significa pero bien? Pero bien, porque podían ser decapitados aquí mismo. Lo mismo te decapitaban que te ibas cantando por el campo. ¿Y tú aquí en Islandia, a qué te dedicas al día de hoy? ¿Estás en el mundo del maquillaje también? No, no, no. Yo ya hago algunas cositas sueltas por encargo, pero sobre todo al mundo de la educación. Anda. Sí, hasta ahora me he estado dedicando a los enanos, enanos, enanos. Yo soy coach también, coach transpersonal y espiritual. Entonces lo que hago es trabajar con gente, así, a grandes rasgos. Un poco que estás perdido, no sabes hacia dónde ir, o que gente que se ha encontrado con una crisis muy grande, como la que yo tuve que pasar para llegar hasta este país, hablando de superar retos. ¿Ves este lago maravilloso? Un lago glaciar. Pues te propongo que hagamos snorkel ahí. ¿Cómo que snorkel ahí? O sea, yo me muero. No he hecho snorkel en mi vida y una de las cosas que más miedo me da es el agua. Y como viene Vascos por el Mundo, dice, vamos a hacer esto. Y como viene Vascos por el Mundo, he dicho, pues voy a salir absolutamente de mi zona de confort. Nos vamos todos. Pero... Todos. Todos. Si yo me atrevo, tú te tienes que atrever. Así que venga. Vascos por el Mundo. Este día en el que nos estás metiendo, no sé si... no sé si tendríamos que hacerlo. Hombre, yo creo que sí. Vamos a ver, vamos a ver, pero... Es un poco complicado entrar aquí, pero vamos a estar súper calentitos. Me río yo de la faja de las kardashan. Es que... ¿Cuánto pesa esto? What's the weight of this? Seven kilos. No, no, él no se ha dado cuenta que aquí no me entra el culo. ¿Qué? ¿Te ha levantado? Ronan, what are you doing? ¿Qué estás haciendo? Con esto vamos a hacer sardinillas nadando, seguro. ¿Sabes? ¿A quién tampoco le cabe el culo? Pero, ¿qué talla es esto? Me encantaría ser de esta talla. ¿Y tú estás preocupada por entrar al agua? Y lo preocupante es vestirse. Yo tengo un problema, que mi cabeza tiene un tamaño... Ha venido a ayudarme directamente. Normal. Con esta cabeza... ¡Una, dos, tres! ¡Wow! ¡Wow! ¿No puedes mover la hoja? Bueno, ¿y de frío cómo vas? ¡Para bien! En el agua ya veremos. Este sitio es espectacular, o sea, a mí me alucinan los colores, la mezcla, ¿no? Es increíble, la roca, el musgo, el agua... ¡Venga! ¡Ostras! Estoy hasta la rodilla y no noto nada. ¿En serio? Nada, o sea, nada. Es como si no me hubiera metido en el agua. ¡Vamos! ¡Vascos por el mundo! ¡Chao! Wow, ya no siento la boca, o sea, no puedo hablar. La única parte visible del cuerpo se queda dormida y es impresionante. ¿Y tú tenías dudas, eh? Yo tenía muchas, o sea, para mí es salir de la zona de confort a lo bestia. O sea, no sé si mucha gente se va a creer que soy yo, gente que me conoce. Es que Islandia es otro mundo. O sea, es como estar en otro planeta en todos los sentidos. Es que lloraría si no tuviera tanto frío. Increíble, barbaridad. Es uno de los sitios donde más profundidad de visión tienes a ciertos nortes, son hasta 100 metros. O sea, podemos ver 100 metros a la ronda. Sí, es transparente, absoluta y limpia, limpísima. O sea, la puedes beber, pero... En serio. Tranquilamente. Claro, es que es agua de glaciar, ¿no? Eso es, es agua de glaciar. Aquí no hay bacteria que sobreviva. Un último esfuerzo no dando y seguimos el viaje. Vale, vámonos. ¿Dónde estamos ahora? Bueno, pues ahora nos hemos venido a Reykjavik a relajarnos un poquito, no mucho, porque luego tengo otra sorpresa. Aquí no hay quien pare, madre mía. ¿Y dónde estamos exactamente? Pues estamos en la zona comercial, en la calle central, que es Loigavego. Tampoco es que vemos que haya mucha gente, ¿no? Bueno, para estar en la calle principal de la capital, además. Sí, es un país muy poquito poblado. Es un país de 340.000 habitantes, o sea, digamos, como Bilbao, con una extensión como Portugal. Se nota absolutamente en tráfico, en la cola del súper, en hacer el papeleo de cualquier cosa, en el ambulatorio, en todo. Cuando tú llegaste a Islandia, tú hablabas inglés, islandés entiendo que no. Bueno, pues yo no hablaba inglés, islandés pues muchísimo menos, la verdad. ¿Cómo te entiendes con los islandeses? Pues ahora ya en islandés. ¿En serio? Sí, no perfecto, me falta muchísimo, porque es un idioma muy difícil. Pero sí, ahora la vida diaria la hago en islandés. ¿Qué es lo más difícil de aprender islandés? Pues para mí lo más difícil, como en muchos idiomas que tienen este tipo de estructura, son las declinaciones. O sea, que todas las palabras para decir gato tienes 16 formas de decir gato. ¿En serio? Sí, porque si es femenino, si es masculino, si es plural, si es singular, si es, o sea, si vienes y vas y... O sea, son como 16 formas de decir gato. Vamos a parar en una pizzería. No es lo más típico de Islandia. Hombre, no diría yo, ¿no? No, la verdad que no, pero esta, además de ser la primera pizzería que se abrió en Islandia, tiene algo muy curioso y es que el pizzero es mi cuñado. Así que vamos. Pues te voy a presentar a mi cuñado, porque aunque no lo parezca, es vasco. Vasco también. Manolo, Roberto. Manolo, encantado, ¿qué tal? Muy bien, muy bien. Aquí estamos. Ella me dice que eres vasco, pero este acento tuyo no es uscaldor. Nacido, nacido en Maracaldo. ¿Y cómo es que naciste en Maracaldo y sin embargo tienes acento totalmente andaluz? Porque fue nacido allí nada más. Mi padre se fue allí a trabajar. Espera que ya sé lo que pasó. Que tus padres dijeron, por si acaso este niño sale buen futbolista, que pueda jugar en el atleti. Ahí está, ahí está. Yo siempre lo digo, que yo puedo jugar en el atleti. Podría haber jugado en el atleti. ¿Qué es lo mejor de vivir en Islandia? Hombre, lo mejor es la seguridad. La seguridad tanto de... no hay delincuencia y de trabajo. Normalmente hay un 2% de paro nada más. Y de ese 2% yo creo que no quieren trabajar, vamos. Aunque están de vacaciones, ¿no? Sí, sí, sí. Que si vienes por Maracaldo, pues nos avisas y nos tomamos unos potes. Claro, claro, claro que sí. Es que eres casco. Vale. Buen amor. Hasta luego. Bueno, chicos, vamos. Venga, embarcamos y nos vamos a ver ballenas, ¿vale? Pero a ver ballenas también. Claro, te vas a refrescar bastante, ya verás. Sí, sí. No, si calor en este país no voy a pasar ni un minuto. No, desde luego. Hi, con Dayen. Hello. 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 El pueblo islandés es un pueblo pesquero por excedencia. Vamos, hasta hace bien poco vivía solo de la pesca. Los balleneros vascos venían hasta aquí a cazar ballenas, cosa que me parece insólita siempre. Parejísimos. Está, me parece increíble. Siempre ha habido muy buen rollo. Hasta una época que los vascos se quedaron aquí atrapados por una tormenta y la debieron de liar, total, que los islandeses acabaron matándoles. Sí, sí. Sí, pero es que se legalizó el matar vascos. ¿Veis hasta cuándo ha estado en vigor? Hasta el 2015. Tú viniste hace seis años. Sí. Pero tú sabías esto, ¿a dónde ibas? Yo no tenía ni idea. Afortunadamente me enteré cuando ya no existía la ley, cuando ya se había abolido. Me parece que no vamos a tener suerte con las ballenas. Pues no, la verdad que no, pero bueno, es que esto es la naturaleza, no es un acuario. Entonces, aunque es la época, pero no ha habido suerte. Al menos bien de delfines hemos visto, que también son bien simpáticos. ¿A dónde nos estás llevando ahora? Bueno, pues ahora vamos a casa. Vamos a que conozcáis a mi familia. Os he traído al barrio. ¿Venid conmigo? ¡Hola! Uy, ¿quién están por aquí? ¿Quién viene? Hola. Hola. Él es Oscar, mi marido. Hola, Oscar, ¿qué tal? Roberto, ¿alabastos por el mundo? Aura, la más chiqui y Alain, el mayor. ¿Tú de dónde eres? Yo soy de Málaga. ¿Cómo os conocisteis? Yo estaba en Málaga haciendo la alfombra roja del Festival de Cine y ahí fue que la encontré. El tópico dice que tú, Oscar, como buen andaluz, intentaste conquistar a la vasca. ¿Fue así, Oscar? No. ¿No? Para nada. ¿Qué dices? Porque yo trabajaba de relaciones públicas para un bar. Entonces, claro, yo estaba en la calle, yo estaba buscando a gente para meter en el bar, con los flyers y tal. Y ahí nos conocimos, ella me echó el ojo ya y ya me enfiló. No hizo nada honor a la fama porque se hizo ahí un poquito el duro, se hizo rogar. ¿Tú tienes aquí familia? Sí, bueno, es que yo soy el pequeño de siete. Estamos todos aquí. ¿Cómo todos? ¿En serio? Estamos todos, incluso mi madre. Bueno, bueno, no me creo. ¿Tu madre también? ¿Y qué años tiene tu madre? Mi madre tiene, a ver, ochenta y siete. Estáis aquí y vamos, toda la familia. Falta que se vea la tía también desde Vitoria. La mía es más difícil, pero sí, faltaría eso ya. ¿Te queréis con el baño? Y tráernos un poquito de sol, ¿no? Nos estamos vistiendo que nos vamos a un sitio típico también de aquí, la Laguna Secreta. Así que no te voy a decir dónde está, ¿eh? Pues volvemos a ese secreto. ¿Estamos listos? Venga, vamos. Venga, vámonos para allá. ¡Vamos! 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 ¡Vamos al agua y hace mucho frío! ¡Pero mucho! ¡Pues como 5 grados! Está el agua bien calentita, ¿no? ¡Sí! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh! ¡El agua como… ¡Uh! ¡Qué tal! ¡Ahí bien, ¿no? ¡Ahí bien, ¿no? ¡Sí, sí, sí! ¡Ahí sí! Ir al agua caliente en Islandia es súper común y más con los niños porque además, después de cenar, les llevas al agua caliente y ya ¡cao! ¡Es perfecto! ¿Y estas aguas tienen algún beneficio, aparte de estar calientes y eso siempre es beneficioso? Pues suaviza la piel. Se queda la piel súper suavecita luego. Vais a salir de aquí vosotros con 15 años. Ya te digo, aquí… Como el culito de un niño chico. Alain, a ti no te echo el cuestionario que le echo a tu gama y te lo tengo que hacer porque tú eres un vasco por el mundo. ¿Tú eres vasco de dónde? De Vitoria. ¿Y hace cuántos años que te viniste a Islandia? Seis. Seis años. ¿Y por qué te viniste? Porque me trajeron. ¿Quiénes te trajeron? Mi padre y mi madre. ¿Y tú estás contento aquí? Sí. Sí. Uy, has puesto un poco así cara regulera. Sí. ¿Cuántos idiomas hablas tú? Castellano, islandés, un poco de inglés y algunas palabras de ojera. Que se te está olvidando un poco a lo mejor de no usarlo, ¿no? Sí, son cuatro. Te voy a hacer una pregunta a ti súper importante. ¿Tú volverás a vivir a Vitoria? Sí, puede ser. Puede ser. Bueno, habrá que pensarlo todavía, ¿no? Te voy a trasladar la pregunta que le he hecho a la India. ¿Volveréis a vivir a Vitoria? No lo sé. Nunca se sabe. Tampoco pensaba nunca que iba a acabar en Islandia, así que yo ya no me comprometo con nada. No se casa con nadie. Yo solamente os voy a decir que viéndoos desde este lado habéis puesto la misma cara que el niño, así que no hay duda que sois todos familia. Oye, chicos, muchísimas gracias por habernos acompañado por Islandia, conociendo este país tan salvaje y a seguir disfrutándolo, sobre todo en agua caliente, que fuera hace mucho frío. ¡Agur! ¡Ay, agur! ¡Agur, agur, agur!